El avión solar Impulse 2, que solo se alimenta de energía solar, despegó este lunes del aeropuerto Al-Baten en Abu Dhabi, capital de Emiratos Árabes Unidos, y lo hizo para dar la vuelta al mundo en cinco meses. El avión tripulado por los suizos Bentram Picard y André Borshberg se dirige a Mascate en Oman, luego a la India, en Myanmar, de donde se dirigirá a China, con escalas a Chongqing y la costera ciudad de Nanjing. Desde la costa china cruzará el Pacífico, con una escala en Hawái. Se dirigirá a las ciudades estadounidenses de Phoenix y Nueva York. Enseguida la meta será el cruce del Atlántico, con una escala en el sur de Europa o el norte de África. Esto antes de regresar a Abu Dhabi, luego de 12 etapas. El avión está propulsado por más de 17.000 células solares. Cuenta con alas de 72 metros y alcanza una velocidad máxima de 140 kilómetros por hora. El proyecto se inició en el año de 1999. Los primeros vuelos de prueba durante el día y la noche se realizaron en el año 2010. Informo para Nuestra Visión Noticias, Alberto Gutiérrez Talpa.